El capítulo de hoy describe la riqueza y la prosperidad de Israel durante el reinado del rey Salomón. Israel tenía una flota de barcos, mercantes que importaban madera y tesoros y había una abundante oferta de oro. Salomón usó parte del oro para producir escudos, hacer tazas y un magnífico trono de oro. Gente de todo el mundo visitó a Salomón, incluyendo la reina de Zabá, que quedó impresionada por su riqueza y por su sabiduría. Quiero destacar el versículo 9 que dice lo siguiente. Bendito sea el Señor tu Dios, que se complació en ponerte en el trono de Israel. Como la primera y directa consecuencia de estar impresionada por la sabiduría de Salomón, la reina de Zabá bendijo y glorificó el nombre de Dios. Cuando vivimos una vida digna, según los estándares de las expectativas de Dios, la primera reacción de las personas es atribuirle a Dios la razón por la que vivimos. Reconocen que Dios es la fuente de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Amigo y amiga, nuestro estilo de vida es el testimonio más poderoso en favor de Dios. Que hoy día, con nuestra manera de vivir, demos un testimonio lindo, correcto de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.